que tal chicos bienvenidos de vuelta otra vez más al canal como ven aquí estamos en el nuevo capítulo que creo que es el capítulo número 4 de nuestro progreso en el laberinto invernal y como ven he optado por este día a grabar porque como ven tenemos el 30% de descuento los movimientos prácticamente casi de todos los monstruos creo que con alguna que otra excepción como ven de kailichi pues no nos dan ese descuento pero ese no es el problema porque como saben no estamos en kailichi al monstruo que vamos a avanzar va a venir siendo prácticamente a frisa y a nereida como ven en 4533 fichas que me ha ido muy bien y no me puedo quejar y gracias a a gonzalito que me ha dado la noticia de que de que tenemos este especial de fichas muchas gracias gonzalo que te lo agradezco y pues nada vamos a grabar hoy estamos en plena navidad muy pues como saben estamos en navidad y este vídeo creo que lo voy a subir un día después que viene siendo el día sábado porque acabo de subir el día el vídeo de crampus y no quiero inundarlos con vídeos y pues nada vamos a empezar por avanzar a ver vamos a ver a quién vamos a avanzar bueno como ven está nereida que la llevamos ahí y necesitamos la llave de nereida que está aquí y vamos a optar por avanzar a nereida que como ven era a 60 era el costo de por avanzarla y nos ha bajado 42 y vamos a aprovechar que tenemos muchas fichas y vamos a avanzarla bueno avanzamos y nos dan una ruleta y a ver si tenemos suerte y nos cae las moneditas del laberinto pues ya ven que no nuestra suerte es mala en veces es buena y en veces es mala es como todo chicos y vamos a avanzar por 49 fichas que está muy bien está muy bien el descuento y nos dan 20 moneditas 20 fichas de la isla laberinto moneda se llama y vamos a darle otro paso más y llegamos a agarrar 2000 de comida que como saben las las recompensas aquí son muy pero muy pobres y vamos a darle otro paso más y llegamos a otra ruleta a ver si ahora si tenemos suerte y nos pueden quedar y poder hemos estado cerca pero no pasa nada pues vamos a darle otro paso más y vamos a ir a unas luchas a ver antes de ir a luchas yo quiero pasar a mostrarles el mapa completo de toda la isla desbloqueada que me lo dejaron por ahí también en un mensaje de uno de los vídeos un chico que no recuerdo muy bien el nombre pero muchas gracias por dejarme ese es el link para ese todo el mapa completo vamos a pasar y se los voy a mostrar chicos vale como ven aquí tengo todo el mapa completo en la de fondo aquí en mi ordenador vamos a ver un poco de zoom y vamos a ver qué camino tenemos que tomar para ver pues todo a dónde están las llaves para kalechi y todo eso que prácticamente ya sabemos que si agarramos a cristóbal aquí es el camino de cristóbal como ven vamos a agarrar cristales aquí y aquí está la meta pero necesitamos desbloquear al al aito no sé cómo se llama ese rey de trueno que está aquí este monstruo de trueno desbloqueando este lo empezaríamos a caminar y él tiene una llave para kailichi como ven aquí está la llave para kailichi bueno ahí tendríamos una llave la segunda llave la tiene o la primera como lo que quieran decir la tiene nereida aquí está la llave y también frisa tiene otra llave que es la tercera llave a ver el problema aquí sería saber quién tiene la cuarta llave como ven aquí está una que la tiene frisa la otra la tiene nereida que son dos la otra la tiene el este de trueno que son tres y el otro ya tiene el perro de tres cabezas o dos no sé cómo en su camino ahí tiene la otra llave así que ya sabemos los pasos que hay que dar y pues nada vamos a pasar allá aquí está el mapa como ven ahí está el mapa de todo este evento le vamos a dar un poquito más de zoom para que lo vean mejor pues ahí está chicos miren ahí está el mapa desde principio hasta final muchas pero muchas gracias a este chico que no recuerdo muy bien el nombre y muchas gracias por dejarlo ahí este pues ahí está chicos como ven ahí está todo el mapa todo el camino que hay que tomar para desbloquear para que hacen una idea mejor ahí está como ven y ahí está el final de todo ahí está pues nada vamos a pasar a seguir a seguir desbloqueando a todo eso que tenemos ahí vamos a pasar allá joder vamos allá vale y seguimos avanzando nereida hasta llegar a la llave vamos a entrar a una batalla vamos a luchar nada de saltar nada de correr vamos a luchar joder estamos aquí para darles una a un gancho al hígado y todo eso a pelear vamos a poner a campus porque como saben ya lo tengo aquí vamos a buscar lo que joder es bueno pero bueno con c de cabrón es súper súper bueno este pinche carampus parece que ya ya ok ok primero quito vamos a quitar a este que la verdad no me gusta ponemos a crampus nuestro gran crampus quitamos a racoon y ponemos a nuestro otro monstruo favorito para pasar la mazmorra rápido perdón que mazmorra joder para pasar la guerra rápido ponemos a flash flash a nuestro ball ray ponemos a luchar joder vamos allá bueno vamos a congelar a todo este equipo como ven es fuerte porque es de tinieblas joder ahí está turno perdido turno perdido turno perdido y de aquí vamos a darles fuego ellos piden calor hay que darle calor y vamos a usar descargas táctica en este y como saben este ataque ataca a los otros dos y creo que ya se murieron prácticamente todos vamos a darle 50 mil voltios así que no creo que aguante tanto y como ven 18 mil 242 de daño es mucho y pues aquí que nos dan no nos da ni ruleta ni nada si nos dan una ruleta aquí como saben no tenemos suerte no nos están cayendo no me están cayendo las fichas pues me cae oro no pasa nada seguimos avanzando movemos joder que me he equivocado aquí lo avanzó al puro tonto bueno bueno no encuentro la cabrona de nereida dónde es que está esta nereida como no la tengo qué pasó me la han quitado vamos allá no tengo ni la menor idea de por qué no me parezca bueno está abajo ahora me la cambiaron de posición bueno a ella ya no la avanzaría vamos a avanzar cristóbal ya está aquí el dios otro vamos a avanzar a frisa para agarrar otra llave que nos hace falta la llave de nereida que está aquí como ven lo avanzamos a frisa no lo tengo en mi equipo o sea no tengo ese monstruo que también no estaría mal ir por él pero eso lo dejaría hasta el último por si no llego a tener tantas fichas así que pues lo dejaría hasta el último como ven las moneditas me están rindiendo mucho porque como ven ha bajado muy poco no me están rindiendo demasiado por eso que están especial que la verdad que igual que qué bueno que hicieron eso y qué bueno que guardé todas estas fichas para este momento joder avanzamos otro escalón y que nos dan aquí otra ruleta giramos la ruleta espero que me caigan esas moneditas que ahí van ahí van joder y no quiero gastar mis cristales ni nada de eso porque como saben acabo de comprar a a clectus que la verdad que a crampus pero a crampus joder joder que me he quedado un poco pobre de gemas y pues a ver si luego podemos conseguir un poquito más de gemas ahí tenemos la otra llave ha recibido una llave encuentra las llaves que faltan para soltar al monstruo en hello and how loud que ya tenemos vamos a ver acá vamos a ver ya tenemos dos llavecitas tenemos una para para que hay leche y tenemos que avanzar al parecer a nereida para obtener la otra pues nada vamos a avanzar la para aquí nos dan gemas que creo que una maldita gema que son demasiados codos en esta isla laberinto y vamos a avanzarla por otras 123 moneditas para agarrar la llave hasta ahí la dejamos no me interesa tener a nereida que ya la tengo y ya la tengo así que por ahí está el vídeo también si gustan mirarlo y aquí vamos a optar por avanzar a estoy 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 me parece coño de trabalengua lo avanzamos por 60 fichas vamos a tener una llave ahí como en que creo que es de del ogro que no recuerdo muy bien el maldito nombre como saben son muy malo para recordar los nombres de los monstruos lo avanzamos otra vez por 74 creo que es para flitty ha recibido una llave creo que sí que es para flitty esa llave a ver flitty no es para para colverus es para colverus que esa llave si la necesitamos porque como saben necesitamos desbloquearlo poder aquí no recuerdo si este maldito son me da otra llave creo que si me la da él bueno lo seguimos avanzando ahorita voy a volver a pasar a ver el mapa porque he olvidado un poco quien me da todas las malditas llaves que como saben tengo una pinche memoria de la fregada me dan oro y por aquí vamos a avanzar a cristobal para desbloquear a joder joder pero que pendejada acabo de hacer joder bueno para qué chingados quiero cristobal que ya lo tengo me he gastado ciento y tantas fichas a lo puro idiota por mis babosadas joder bueno creo que con este mismo vamos a desbloquear a col de euros así que vamos a seguir dándole con esto nos dan cinco mil de comida que no nos cae nada mal aquí vamos a ahí está la llave como ven vamos a avanzar otra vez tenemos la llave continuamos aquí como ven joder el que desbloquea el perro viene siendo este frisa así que avanzamos a frisa avanzamos a frisa giramos la ruleta y tendríamos las cuatro llaves para empezar a avanzar a klitsch que la verdad que me hace ilusión poder llegar a klitsch y me haría más ilusión ganármela y no hay que equivocarnos joder porque he estado muy tonto y me he estado equivocando como ven aquí me equivoqué y moví a cristobal me gasté ciento setenta fichas a lo puro idiota por mis estupideces por no poner tanta atención joder avanzamos a frisa otra vez para desbloquear a al perro de tres cabezas coldeus creo que se llama joder oro pues aquí prácticamente la ruleta no sirve empanada no nos dan nada seguimos avanzando y ahí está la llave que falta para el perro vamos allá joder joder que les cuesta darme una maldita gema damos otro movimiento por doscientas cincuenta y seis fichas que la verdad que me está doliendo hasta el alma pero vamos allá vamos allá agarramos la otra llave y desbloqueamos a coldeberus coldeberus y empezamos a avanzar a coldeberus que él tiene la otra la otra llave para pues para kaleich donde está coldeberus que no me quiere equivocar no que me quiero equivocar al puro idiota lo avanzamos giramos aquí está vamos allá vamos 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 de vaya bueno son cincuenta fichitas que no nos caen nada mal porque aquí en el proceso necesitamos muchas fichitas de estas como ven y avanzamos otra vez a coldeberus que no lo mueven joder no lo mueven para eso que hacen el flanco maña si bien que me lo mueven para que me equivoque y avanzar a otro maldito monstruo que no ocupamos joder que qué malos son qué malos son bueno aún tenemos dos mil veintiocho moneditas ahí están que joder que nos caen muy pero muy pero muy bien a ver aquí si tenemos otra suerte creo que sí que sí que sí que sí nos cayó tarro de loción calmante para el dolor para cuando nos duele algo bueno vamos allá avanzamos otra vez a coldeberus vamos allá por el perro de las tres cabezas parece el perro que está en la película de harry potter verdad que sí vamos allá y si no ahora otra vez bueno recogemos el oro aquí creo que se cruzaría bueno vamos a avanzar otra vez a coldeberus vamos por la llave que tiene ahí está la llave como ven vamos a luchar vamos a luchar y por fin por fin creo que iría ya desbloquear a kylech joder vamos a hacer una pausa bueno vamos a luchar no sé qué vaya a pasar porque creo que se me ha africado un poquito el juego pero si me salgo creo que perdería eso así que no me saldría y ya se mueren espero que me cuente todo bien joder que es doble todo esto vamos a congelar que no sé ni a quién chingados estoy atacando vamos a quemar con este asteroides joder espero que no se me lague el maldito juego qué ha pasado bueno ahí están a vivo y a todo color ahí está chicos volvemos volvemos y quemamos usamos asteroides y todo eso y ya volvemos vamos a usar este ataque para irlos matando poco a poco joder usamos 20 mil voltios en en el mago este ahí está y lo matamos y aquí vamos a usar asalto electrodinámico porque como saben es no es este débil contra estos que son tipo eléctrico lo usamos nuevamente vamos allá y usamos 50 mil voltios para bajar la vida usamos otra vez asalto electrodinámico contra este chico aquí usamos pues nada usamos el especial ya para que se mueran ahí está y sirve que miramos el especial que está muy bonito ahí está y pues ahí está chicos espero que les esté gustando esta serie que van mirando todo mi progreso lo he estado haciendo desde el principio no estaba avanzando nada por mi cuenta todo lo estaba grabando aquí viene quedando todo record en pues nada todo grabado todo grabado para pues que se den una idea bueno aquí vamos a salirnos de la ruleta que la verdad no me interesa no me interesa no me dan nada bueno avanzamos otra vez y agarramos la la llave para Kaleich continuamos y se nos desbloquea por fin Kaleich ahí está vamos a avanzar a Kaleich ahora sí ahora sí por fin por 42 bueno al parecer está en especial joder está en especial también pero no como no la tenemos desbloqueada no nos aparecía así que está muy bien los movimientos también de Kaleich están en especial bueno muy bien y al parecer están un poquito baratos al principio joder que esto me está haciendo mucha emoción que ya creo que ya no falta mucho para ganármela joder eso es muy bien muy bueno bueno aquí nos dan demasiado oro creo que me dieron un millón o cien mil mucho oro porque yo creo que ya como vienen siendo los monstruos legendarios ya nos dan más gemas más de todo una lucha vamos a luchar vamos a luchar ahí estamos no vamos a correr no hay que ser miedosos ni correlones chicos ahí estamos vamos a pelear y como ven ahora no se nos ha laggeado el juego vamos son dos olas al parecer vamos a usar aquí vamos a darle despacito aquí vamos a usar asteroides este quema que madura tres turnos más que nada me quiero ya deshacer de todos estos amiguines porque la verdad que me están colmando la paciencia ya ahí está y para acabar de fregar fallamos en uno vamos a darle cincuenta mil voltios para que quede carbonizado aquí como ven pues sí ya lo matamos vamos a usar veinte mil voltios acá en la rata parece una rata verdad que sí la rata de metal joder y tenemos asalto a ver vamos a usar este que no se muere pero ahí están 3577 de daño asalto electro dinámico lo usamos para dar ya darle mate como ven ahí se nos acaba de morir no aguantó la presión tenemos a panda claus y a los dos a sus dos compinches detrás de él vale vale vamos a usar sombras congelantes para congelar a todos la verdad que crampus tiene unos ataques muy bonitos y es muy fuerte yo se los recomiendo espero que lo hayan comprado chicos que hayan aprovechado este especial que hubo porque la verdad que de aquí quien sabe hasta cuando vuelva a salir ya sabemos que luego los hacen más morras o hacen en las en los eventos que hacen luego ponen a los monstruos de vuelta pero pues quien sabe vuelvan a salir como saben los ponen y no los ponen pues vamos a usar cincuenta mil voltios para matar al primer reno de santa claus que la verdad estuviera padre que me saliera el super ataque de campos porque como saben es sobre santa claus se trata de que va y le quita la bolsa de regalos pues no creo que me salga joder vamos a recargar vamos a ver si tenemos un poco de suerte y nos sale ya vamos a matar a santa claus vamos a usar este que da congelación y ya se muere ahí está vengándose de santa claus hay que hacer un video voy a hacer un video de crampus vs santa claus que saben como crampus viene siendo el enemigo santa claus el que le arruina la navidad y aquí no voy a salirme porque creo que te dan 10 quemas y caen en las quemas que no está nada mal y aquí los premios de la ruleta se vienen siendo mucho mejores aquí si voy a avanzar voy a girar otra vez con otra esquema porque me han dicho que los premios son demasiados buenos y vamos allá voy a darle otra más no importa que me caen mis mis malditas quemas pero tengo que sacar otras de las moneditas esta que creo que aquí tengo el presentimiento de que me va a dar muchas muchas monedas y cae aquí de menos unas 100 y aquí me estoy gastando mis monedas como un tonto ya joder me estaba gastando mis mismos a lo tonto y no tampoco no vale la pena de gastármelas avanzamos a caer leche otra vez por 74 está muy barato los movimientos de verdad que si giramos la ruleta a lo que caiga ya no me voy a gastar ninguna maldita gema ok ya ni una gema más bueno me cae coaches duches lo agarramos un monstruo épico pues como en los los premios aquí están mejor cuando estamos avanzando acá el hecho nos han dado mejor mejor recompensas a creo que aquí como en 100 moneditas nada mal nada mal joder chicos que la verdad que pensé que iba a ser más difícil esta isla de abenito aún tenemos 11 días creo que podemos obtener fácilmente todos los monstruos como en estado muy bien los movimientos que hemos hecho nos ha ido muy bien esas cuatro mil fichitas cuatro mil monedas que tenemos en el principio nos han caído muy bien nos han rendido mucho como ven como saben estoy haciendo esto en mis dos cuentas y creo que esta vez se las voy a dejar en esta única cuenta porque la verdad que ya he gastado mucho tiempo aquí estamos desde aquí ya tenemos rato y pues no quiero también yo como en 5 gemas no quiero aburrirlos con todo esto vamos a avanzar otra vez al caer leche por 147 que ya nos quedan cada vez menos pero vamos a ir avanzando pensé que iban a ser un poquito más caro los movimientos de caer leche pero a la vez vemos que no están baratos están en un precio justo y eso viene siendo también porque está 30 por ciento de descuento como el 30 por ciento descuento solamente por este día 255 no saldrá el movimiento no sale 179 así que hay que aprovechar joder hay que aprovechar y no sé si me animo y compro algunas cuantas fichita la verdad que no no está bien comprarlas no no se me hace justo comprarlas porque están muy caras con estas calles aquí 214 y nos quedan solamente 471 fichas que ya estamos en el final pero ya también no nos falta mucho para obtenerla que la verdad que de aquí en el próximo vídeo creo que la obtendría y también creo que si voy dándole unos cuantos pasitos más en este en este día porque tenemos 16 horas de ofertas de comentemos el 30 por ciento de descuento y si aprovecharía la verdad que si 50 fichas nada más aprovecharía para avanzar la que no me gusta quería grabarlo pero no dejaría para grabarlo después porque como saben tengo solamente 16 horas y voy a aprovechar para irla avanzando como ya no ya no me alcanza aquí en 305 fichas no me alcanza pues nada chicos creo que hemos avanzado avanzado mucho ahí está como saben ahí está pues hemos avanzado nos ha ido muy bien y pues nada chicos yo me despido y pues aquí les dejo este vídeo espero que les esté gustando pues yo soy marco suscriban al canal si no están suscritos denle like al vídeo si les ha gustado y nos vemos hasta la próxima chicos me despido bye bye